PONMELO ASI MAMASTA SLOW DONT NO ONE FASTA KILL ME INNA DI HOOT LIKE GANGSTAR FACAL KENK EN SMOKE LIKE RASTA HEY SHELL, INNA DI PA TI CUANTO FLOW QUIERES QUE TE DE A TI DISCULPAME SI TAL VEZ AQUI ME ENCEDÍ EN REALIDAD NO LO SIENTOS QUE YO SOY ASI HEY SHELL, INNA DI PA TI CUANTO FLOW QUIERES QUE TE DE A TI DISCULPAME SI TAL VEZ AQUI ME ENCEDÍ EN REALIDAD NO LO SIENTOS QUE YO SOY ASI CASA QUE MI LIFESTYLE IS LIKE A ROCKSTAR O BUENO MABIEN SERIA DAN SALSTAR QUEREN FLOW AL KILLO Y PUEDO PRESTAR TAMO EN SU MAPA AFUERA SI VA A RESTAR CASH LIKE A LEMO, SIENTE EL QUEMO HEYS COMO TANGEN LEMON CLASSIC LIKE JOHN LENO, APENA NOS VEMOS Y YA ESTÁ READY PARA SUDAR CON EL TREMON PONMELO ASI MAMASTA SLOW DOWN NO BAM FASTA KILL ME INNA DI HOOT LIKE GANGSTAR FIGHT AL KEN KIN SMOKE LIKE RASTA PONMELO ASI MAMASTA SLOW DOWN NO BAM FASTA KILL ME INNA DI HOOT LIKE GANGSTAR FIGHT AL KEN KIN SMOKE LIKE RASTA HEY SHELL Y NADI PA TI CUANTO FLOW QUIERES QUE TE DE A TI DISCÚLPAME SI TAL VEZ AQUÍ ME ENCEDÍ EN REALIDAD NO LO SIENTO ES QUE YO SOY ASÍ HEY SHELL Y NADI PA TI CUANTO FLOW QUIERES QUE TE DE A TI DISCÚLPAME SI TAL VEZ AQUÍ ME ENCEDÍ EN REALIDAD NO LO SIENTO ES QUE YO SOY ASÍ MANEJA UN CARDIO QUE HACE QUE TODICAN BASTA PERO QUIERES CON ECHEME EL MAN DE LA PASTA PROVENIENTE DE KILLER, RUBA Y ALCACASTA SU BUDY PONE RESPETO LO LLAMARÉ MASTA UN BATMAN IMPREDECIBLE PARA TU BUDY INVENCIBLE PERO CUIDO QUE LAS ERECCIONES SON IMPREDECIBLES CLARO PA QUE SIENTEN TIBLE NO ERES INVISIBLE CUANDO ME PONES EL BUDY ME VUELO IRRECONOCIBLE PONMELO ASI MAMASTA SLOW DOWN NO ONE FASTA KILL ME INNA DI HOOT LIKE GANGSTAR FAYA AL GANGSTAR HEY SHELL INNA DI PATI CUANDO FLOW QUIERES QUE TE DE A TI DISCÚLPA ME SI TALBES AQUÍ ME EXCEDÍ EN REALIDAD NO LO SIENTES QUE YO SOY ASÍ ESTO PASA SI SE UNE CARTAJENA CON LA SUCURSAL DEL CIELO REAL DANZAN TAMO DJ HEY SHELL TARAM SAGUARRIA YORKA 13 DEL BIT JAM MUSIC AQUÍ INNA DI PATI TAMO theories TEA TAMO 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 TAM JAMES Gracias.